Música Durante el periodo colonial la economía de Nueva Granada se basó en la minería o explotación del subsuelo con el fin de extraer oro y plata para llevar a Europa El desarrollo de la agricultura y la ganadería se limitó casi en su totalidad al consumo local La producción, el fisco, la explotación de recursos y la estructura sociopolítica se ordenaron alrededor de la concepción absolutista y mercantilista que caracterizaba a la corona Castilla organizó y controló desde la península la economía de las posesiones españolas en América orientada a solucionar las necesidades de España Por eso se concentró en la extracción de materias primas y de metales preciosos como el oro y la plata para sostener su hegemonía en Europa La monarquía también se preocupó por crear condiciones que permitieran cultivar productos tropicales en algunas zonas de América especialmente cerca al mar caña de azúcar, tabaco, cacao, algodón, arroz y madera No obstante se puede decir que en Nueva Granada no existieron plantaciones o sea grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de un solo producto para el comercio internacional Predominó en cambio el sistema de hacienda señorial especialmente en Valle del Cauca y en la sabana de Bogotá que producía varios productos para el consumo local La corona durante casi toda la colonia impuso un rígido sistema de monopolio mercantil con estricta fiscalización estatal para impedir el acceso de los extranjeros a los recursos americanos y retener el derecho de comerciar productos europeos por ello prohibió que los extranjeros emigraran a América y comerciaran con las colonias La producción agropecuaria pronto alcanzó importancia a las plantas alimenticias de origen americano maíz, yuca, frijol, papa se sumaron otras de origen europeo trigo, arroz y frutas Algunos productos como la uva y los olivos no se podían cultivar en las colonias Esta restricción tenía como finalidad evitar la competencia con la península de donde se importaba el vino y aceite de oliva La producción agrícola se hacía en las haciendas con mano de obra indígena organizada en mitas y en comiendas y a veces con esclavos de raza negra Después del oro, el segundo renglón económico en importancia fue la ganadería Se dedicaron grandes regiones a la cría de ganado actividad que exigía poca mano de obra Las mayores haciendas ganaderas que se establecieron en el oriente antioqueño y en el valle del Cauca proveían de carne a los centros mineros de Antioquia y Popayán La región del Alto Magdalena también fue zona productora de carne para Santa Fe y Mariquita La baja en la producción de metales preciosos en el siglo XVIII obligó a la corona a reorientar su política económica en las colonias Se estimularon los cultivos y la economía agrícola alcanzó cierto auge al finalizar el siglo La extracción de metales preciosos fue el principal interés de la corona en las colonias americanas Hasta 1560 el metal más importante fue el oro La plata adquirió importancia después cuando se pusieron en producción las minas peruanas de Potosí y las de México Nueva Granada fue el mayor productor de oro durante la colonia Las minas de plata con una producción importante fueron muy pocas Los monarcas españoles se reservaron el derecho de aprovechar las minas que se descubrieran en América pero otorgaban permisos de explotación a particulares siempre y cuando entregaran al Estado una parte del obtenido o sea el quinto real Por lo general estos permisos se otorgaban por uno o dos años Las minas más ricas fueron explotadas directamente por el Estado El oro en su mayor parte se obtenía en la arena de los ríos y se extraía de las minas con métodos muy primitivos La plata se extraía rudimentariamente y los pedazos se mezclaban con azogue que había que traer desde el Perú o Europa La mayoría de las minas de oro se hallaban al occidente de la gobernación de Popayán en los actuales departamentos de Antioquia y Chocón Los principales centros aburíferos fueron Santa Fe de Antioquia, Cáceres, Remedios, Zaragoza, Buriticá, Popayán y Cartago Entre 1600 y 1700 Nueva Granada aportó entre el 40 y el 60% de la producción mundial de oro En 1583 se encontraron minas de plata en la región de Mariquita de muso y somondoco se extraían esmeraldas que en su mayoría se enviaban a España La extracción de metales preciosos durante el siglo XVI y gran parte del siglo XVII estuvo a cargo de la población indígena El decrecimiento de la población aborigen condujo a su sustitución a finales del siglo XVII por esclavos africanos algunos mestizos y blancos pobres asalariados El comercio y la navegación entre España y sus colonias se caracterizó por el monopolio de la península Comerciantes españoles en especial grandes dinastías de mercaderes establecidos en Sevilla desde la Edad Media lo controlaban todo El primer régimen de comercio de los territorios recién descubiertos data de 1493 con el segundo viaje de Cristóbal Colón prohibía que los particulares llevaran mercancías europeas para negociarlas con el nuevo mundo En esa época todas las transacciones comerciales se efectuaban a la vista de un funcionario real que las consignaba en un libro Las operaciones comerciales iniciales entre españoles e indígenas se llamaron rescates El conquistador estaba obligado a entregar a la corona la quinta parte del oro obtenido y la décima parte de otros productos En Cadiz, punto inicial de partida de los barcos que venían al nuevo mundo se estableció una aduana bajo la autoridad del obispo Juan Rodríguez de Fonseca En 1503 se creó la Casa de Contratación de Sevilla para controlar el comercio entre España y sus colonias A partir de este momento Sevilla se convirtió en el único puerto peninsular desde el cual salían hacia América embarcaciones con mercancías europeas y fue escogida como sede de la Casa de Contratación por tratarse de una ciudad protegida de ataques de extranjeros y piratas En 1566 se estableció la salida anual de dos flotas La Flota de Nueva España que salía en mayo hacia el puerto de Veracruz en México desde donde se conducían las mercancías por vía terrestre hasta Acapulco en el Océano Pacífico para transportarlas luego a Filipinas Los barcos regresaban por México a Sevilla cargados de productos asiáticos Esta flota abastecía de productos europeos a muchas zonas de Centroamérica y el Caribe La otra flota era la de Tierra Firme salía en agosto rumbo a la costa norte de Sudamérica y dejaba mercancías en La Guajira, Santa Marta, Cartagena y Portobelo desde donde se conducían por tierra a Panamá para ser llevadas a Perú y Chile Los barcos regresaban a Panamá cargados de productos suramericanos especialmente plata del Perú En Cartagena cargaban el oro y regresaban a España Los productos europeos descargados en Cartagena se conducían al interior por la ruta del río Magdalena hasta Onda desde donde se transportaban a Santa Fe, Bogotá y Quito Este sistema encarecía notablemente las mercancías En el siglo XVIII cuando la dinastía Borbón llegó al trono de España se eliminó el sistema de flotas y se permitió el viaje de navíos sueltos de diversos puertos españoles En 1764 se establecieron correos mensuales y se autorizó el comercio entre puertos hispanoamericanos La casa de contratación fue perdiendo importancia y desapareció en 1790 La geografía fue un factor decisivo para que el comercio interno en Nueva Granada fuera muy reducido Los accidentes del terreno dificultaban el paso de una región a otra Había muy pocas vías de comunicación Esto originó regiones muy distintas con diversas características socioeconómicas y etnológicas No obstante, el único medio para compensar la producción regional fue el comercio entre zonas Sin moneda circulante, durante casi todo el siglo XVI los negocios importantes se hicieron con lingotes o con oro en polvo Este problema se solucionó en 1590 cuando se crearon casas de moneda en Santa Fe y Popayán La comunicación con los puertos de la costa atlántica se lograba a través del río Magdalena la vía de comunicación más importante durante la colonia Las mercancías llegaban hasta Onda, desde donde eran transportadas a Santa Fe, al oriente del reino y a las gobernaciones de Popayán y Quito Las mercancías que llegaban de la península a comerciantes importantes de Cartagena, Santa Fe, Onda, Popayán y Quito eran distribuidas en los puertos del río Magdalena o enviadas a centros mineros donde casi siempre se entregaban en consignación a minoristas Existían comerciantes viajeros que vendían todo tipo de productos europeos y aún mercancías neogranadinas Además de vino, aceite de oliva, muebles y ropa también vendían esclavos Legalmente estos comerciantes sólo podían venderle a terratenientes y dueños de minas pero en la práctica le vendían a mineros indígenas y esclavos quienes no estaban autorizados para comprar, para evitar que robaran oro Muchos de estos comerciantes se enriquecieron rápidamente y se dedicaron a prestar dinero a interés a los mineros para la explotación de las minas y la compra de esclavos El comercio menor estuvo en manos de mestizos, españoles y criollos preferían negociar con tierras y minas Los altos funcionarios españoles no podían dedicarse a ningún tipo de negocio en las colonias La fortuna de muchos comerciantes ricos en Nueva Granada tuvo origen ilegal El exagerado control por parte del Estado llevó a la evasión de impuestos y a sacar el oro de contrabando Muchos comerciaban con traficantes extranjeros que llegaban a la costa atlántica especialmente a Riohacha y Santa Marta En la región del Chocó la corona se vio obligada a prohibir la navegación por el río Atrato durante 20 años a finales del siglo XVII Las actividades manufactureras fueron muy restringidas El gobierno español quería evitar la competencia con productos importados de Europa El Estado monopolizaba el tabaco, la pólvora y el aguardiente pues compraba la totalidad de la producción controlaba los precios de todos los artículos Artesanos, zapateros, astres y tejedores estaban bajo estricto control Sin embargo, la mayor parte de la población no podía comprar productos europeos por su alto costo sólo podían adquirirlos los ricos terratenientes y mineros El consumo de los estratos populares, blancos, pobres, mestizos, indígenas era mínimo y lo poco que compraban se producía en los centros artesanales del oriente como Socorro y Tunja En general, las vías de comunicación en Nueva Granada durante estos siglos fueron escasas y difíciles combinaban ríos, puertos y caminos La principal vía terrestre era el Camino Real que unía Lima, capital del Virreinato del Perú con Caracas pasando por Quito y Popayán Allí se dividía en dos ramales uno hacia Santa Fe y otro hacia Antioquia A la red principal llegaban caminos secundarios por estas vías transitaban mulas en recuas, caballos e indios cargueros La topografía hacía que los viajes fueran largos y complicados En Europa, los caminos neogranadinos eran considerados como los más difíciles de las Indias La red de comunicación más importante fue la fluvial, en especial los ríos Magdalena y Cauca El Magdalena comunicaba los puertos de la costa con el interior El canal del dique construido en 1650 lo unió con Cartagena y se evitó el transporte terrestre de mercancías hasta el río Los viajes salían de la Barranca de Malambo en la costa y después de unos 800 kilómetros se llegaba al puerto de Onda El río Cauca se usó entre Cali y Cartago Otros ríos utilizados fueron el Atrato y el San Juan en el Chocó, el Patía, el Meta y el Casanare en los Llanos Orientales Durante la colonia se utilizó el Champán una canoa de 15 metros de largo por 2 de ancho que podía cargar 30 toneladas su cubierta de guadua en forma de arco protegía la carga y los pasajeros de las inclemencias del tiempo 10 a 16 bogas o remeros la maniobraban río arriba avanzaba 25 kilómetros por día y río abajo duplicaba la velocidad en un comienzo bogas y cargueros fueron indígenas más tarde los reemplazaron esclavos de raza negra y mestizos asalariados donde no había puentes, ríos y hondonadas se cruzaban en tarabitas estas eran unas cuerdas gruesas tendidas entre los dos extremos de las cuales colgaban una cesta en la que iba la persona o la carga también era común colgarse por la cintura e impulsarse hasta el otro lado los indígenas precolombinos no conocieron la moneda basaron el intercambio en el trueque utilizando como monedas pepas de cacao, plumas vistosas o esmeraldas las monedas que circularon en américa fueron españolas el real de plata, el escudo de oro, el peso, la macuquina, el maravedi y fracciones como los patacones, cuartos y cuartillos la escasez de moneda circulante en las colonias fue severa en ciertas épocas por esto se hizo necesario utilizar nuevamente pepas de cacao, oro en polvo y esmeraldas como patrón de cambio algunas regiones de nueva granada utilizaron moneda oficial tardíamente como en antioquia donde apenas circuló en el siglo 18 en nueva granada la corona autorizó a los particulares para acuñar moneda en 1590 actividad que iniciaron en 1627 funcionaron casas de fundición de oro en cali, cartago y en serma funcionarios reales se encargaban del régimen tributario en las colonias hispanoamericanas había tres tribunales de cuentas uno en lima, otro en méxico y el tercero en santa fe y los contadores especiales en caracas y la habana los virreinatos de nueva españa y perú durante todo el periodo colonial produjeron una renta importante para la corona pero las mayores rentas se enviaron a la península a comienzos del siglo 16 cuando la colonización se limitaba a las antillas y a la administración sencilla con la creación de los virreinatos aumentaron los gastos administrativos y bajó la cuantía de las rentas que se remitían a españa pese a la existencia de ricas minas de plata cerca del 40% de las entradas se destinaban a la administración durante el siglo 17 los gastos militares consumieron el 70% de los ingresos desde los primeros tiempos de la colonia las obligaciones fiscales fueron muy pesadas para los hispanoamericanos los impuestos más importantes fueron el quinto real que se aplicaba a todos los minerales fundamentalmente al oro la plata el mercurio las piedras preciosas y las perlas del caribe constituyó la mayor fuente de ingresos el almoharifasgo o avería que era el impuesto de aduana que pagaban las mercancías que salían de españa hacia las colonias y de ésta hacia europa hasta 1543 el impuesto de importación fue del 7.5% que luego se redujo al 5% el tributo o impuesto que pagaban los indígenas variaba entre 5 y 8 pesos anuales que se pagaban en productos agrícolas o en moneda en cada pueblo indígena se hacía una lista de tributarios los caciques y sus hijos no estaban obligados a contribuir en algunas regiones del virreinato de nueva españa los ambos hijos de padre negro y madre india tuvieron que pagar tributo en el siglo 16 cuando la mayoría de los indígenas fue entregada en encomiendas las entradas de la corona se mermaron pues el tributo era cobrado por los encopenderos cuando muchas encomiendas regresaron a manos del estado este recaudo tuvo gran importancia económica el diezmo era el impuesto eclesiástico que pagaban los propietarios de tierras de acuerdo con la producción agrícola y las cabezas de ganado los reyes católicos y sus sucesores podían cobrarlo gracias a una bula del papa alejandro sexto en 1501 a cambio de sostener el culto y construir y dotar a los templos también se introdujo en las colonias la venta de indulgencias cuyo producido se destinaba al sostenimiento de las guerras contra los infieles la alcabala que era el impuesto con que se grababan todos los artículos vendibles en la primera venta y en las sucesivas se recaudaba cuando las mercancías llegaban al puerto los dueños de haciendas enviaban periódicamente a la administración una declaración juramentada a los productos vendidos los comerciantes ambulantes debían informar sus ventas y pagar el 2% del impuesto del mismo día en que las hacían la alcabala se aplicaba a bienes inmuebles e inmuebles estaban exentos artículos como caballos, libros, pan, metales depositados por mineros en casas de moneda y armas también lo estaban los productos vendidos por los indígenas y las ventas realizadas por monasterios y parroquias sin ánimo de lucro la cisa que era un porcentaje en pesos y medidas que el vendedor quitaba al comprador en ventas pequeñas y que se destinaba a la corona impuesto de la armada de barlovento contribución que se estableció a comienzos del siglo XVII para crear una armada que defendiera los puertos del caribe de ataques piratas franceses e ingleses grababa los artículos de primera necesidad mesada, medianata y valimientos que eran descuentos especiales a los sueldos de los empleados públicos un procedimiento para aumentar los ingresos del tesoro real fue la venta de cargos públicos adoptada por los reyes Hasburgo estos puestos no se otorgaban únicamente al mejor postor sino que además se tenía en cuenta la idoneidad del comprador también se vendieron títulos nobiliarios otros ingresos que consiguieron a través de estancos o monopolios a través de ellos el estado se reservaba el derecho de comprar y vender ciertos productos y de controlar la producción de los mismos era el caso del tabaco, el mercurio, la sal, la pimienta, el papel sellado obligatorio para todo trámite oficial y la pólvora también el estado mantenía el control de los juegos de naipes y de las peleas de gallos si este vídeo ha sido útil para ti no dudes en regalarme un like y si te ha interesado este tipo de contenido suscríbete y activa las notificaciones comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan perdón y les